Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video del canal. En esta ocasión quiero compartirles mi revisión de la figura de Bucky, de la película Avengers Infinity War que se estrenó por ahí del 2018. Esta figura es de la marca Marvel Legends de Hasbro, es decir de escala de 6 pulgadas y salió en un Tupac junto a la figura de Falcon. Sin nada más que decir, veamos a detalle a la figura. Esta figura está basado en el atuendo que lució el personaje tanto en la película de Avengers Infinity War como en la película de Avengers Endgame. Y la verdad es que esta pieza tiene un gran parecido con el actor, aunque en lo personal me hubiera gustado que tuviera un poco más de barba. En cuanto al moldeado del traje tiene ciertas texturas y relieves lo cual le dan más realismo y algunas aplicaciones de pintura en color plateado y color café, como a su vez algunas aplicaciones de color carne en su mano derecha. Mientras que todo el brazo izquierdo está moldeado en un plástico gris oscuro, con un ligero wash de pintura dorada para darle más detalle y parecido al de la película. Bueno, si nos vamos a la parte inferior de la figura tiene moldeadas diversas arrugas y pliegues que le dan más realismo, como a su vez aplicaciones de pintura plateada en el costado de su pierna derecha. Sus botas fueron moldeadas en plástico negro e incluso pueden apreciar que en la parte trasera de la figura sigue conservando un buen moldeado y texturizado de su relieve. Su cabello está moldeado en un plástico café muy oscuro, con ligeras pinceladas de un café un poco más claro. Ahora, esta figura viene con dos accesorios, el primero siendo un arma con un diseño bastante peculiar, en un plástico gris oscuro con un ligero wash de pintura dorada. Esta arma jamás salió y sin duda alguna no combina con Boki. Afortunadamente la figura viene con una segunda arma moldeada en un plástico negro, teniendo un diseño muchísimo mejor que la anterior. Que bueno, sí, honestamente el diseño no es parecido totalmente al de la película, pero luce bastante bien. Y afortunadamente esta arma la puede sujetar en cualquiera de sus dos manos. Bueno, ahora vamos a contar sus puntos de articulación. La cabeza puede rotar de un lado al otro sin ningún problema, inclinarse hacia enfrente bastante bien y de igual manera hacia atrás sin que le estorbe el cabello. Asimismo tiene buen rango de juego lateral. En cuanto al brazo izquierdo, el mecánico puede rotarse sin ningún problema y puede alzarse en un ángulo de 90 grados. También tiene articulación en el bíceps, el cual le permite rotar y doble punto de articulación en el codo, el cual le permite hacer una flexión perfecta. Muy bueno para las poses. Su mano puede rotar e inclinarse sin frente, un poco limitado, pero bastante bien hacia atrás. Ahora en cuanto al brazo derecho, es muy similar. De igual manera puede subir y bajar sin ningún problema, alzarlo un poco por debajo de los 90 grados, pero puede rotar en el bíceps. Dobles en los codos, el cual le permite hacer una buena flexión, y doble en la mano, el cual puede rotar, pero en esta ocasión inclinarse lateralmente. En cuanto al torso, puede rotar la cintura de manera semiescalonada, inclinarse en el abdomen hacia enfrente bastante bien y hacia atrás de igual manera, conservando el detalle. En cuanto a las piernas, puede alzarlas un poco por debajo de los 90 grados, muy poco hacia atrás de igual manera y sí, el compás también está algo limitado. Sin embargo, puede rotar en el muslo y tiene doble punto de articulación en la rodilla, el cual le permite hacer una flexión regular bastante bien, tiene corte en la bota, el cual le permite rotar, y articulación en el pie, el cual puede flexionar hacia abajo bastante bien, de igual manera hacia arriba y sin olvidar el pivote. Bueno, para una comparación de tamaños, traeremos primeramente a cuadro a la figura de la Pantera Negra, en su versión de Infinity War, el cual pueden apreciar que son casi casi del mismo tamaño. Bueno, y aquí los tenemos de espaldas. Es curioso cómo estos dos se odiaban en Civil War y tuvieron que aliarse para luchar contra Thanos. Pero bueno, ahora lo vamos a comparar con su compañero de Zed, el buen Falcon. Aquí los tenemos frente a frente, pueden apreciar que Bucky es ligeramente más alto que Falcon. Y bueno, aquí los tenemos de espaldas, claramente Falcon sin sus alas porque abarcarían mucho espacio. Bueno, vamos a quitarlo, la serie estuvo muy buena, cabe aclarar. Y una última comparación con el buen Groot, en su versión adolescente, el cual sí pueden apreciar que es más pequeño que Bucky. Bueno, y ahora vamos a compararlos de espaldas. De igual manera, se puede apreciar lo delgado que es Groot. Aquí los tenemos lado a lado y, ¿por qué no? Ya que lo tenemos aquí a la mano, lo vamos a comparar con Rocket. Estos dos son como Han Solo y Chewbacca, nunca pueden estar separados. Bueno amigos, en conclusión es una gran figura que, a pesar de sus detalles en la articulación de las piernas, sigue siendo una digna representación del personaje, sin duda se las recomiendo ampliamente. Ahora, antes de irnos, quiero mandar un saludo a Daniel López, a Kiko Ramírez, a Daniel Flores, a Hiden, a Alan Ortiz y a Franco y Manol. Ya estaríamos cerrando el video, si me pudieras apoyar con un like, compartiendo y tu suscripción te agradecería muchísimo. Yo soy Axel y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!